Ingeniero Domingo Pepo está encabezando la entrega de viviendas aquí en el excampo de Tiro. Así es, son 14 soluciones habitacionales que estamos entregando de las organizaciones que trabajan con el sistema cooperativo con la intervención del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Urbano en cuanto a la parte que tiene que ver con la urbanización, con los servicios y nosotros trabajando desde el proceso de inclusión social que lleva adelante el gobierno desde sus inicios, primero a nivel nacional con Néstor Kirchner en la provincia del Chaco cuando se hace cargo Jorge Milton Camitaniz y hoy profundizado todo esto con Juan Carlos Basilez Ivanov en el sentido de que fue uno de los procesos de movilidad ascendente en mejorar la calidad de vida de la gente en muchos aspectos, primero en lo que hace a la enmienda como factor fundamental en eso y en segundo lugar todo el proceso de construcción que le permitió capacitar, mejorar su situación laboral y a partir de ahí tener mejores condiciones de vida. Mira, nosotros estamos muy contentos porque con este sistema en la provincia del Chaco hemos entregado muchísimas viviendas y son muchos los grupos que están contenidos y que trabajan normalmente. Bueno, justamente aquí en el campo de Tiro se ha avanzado en cientos de unidades habitacionales con este sistema. Acá se ha conformado todo un complejo y que este complejo tiene que ver sustancialmente con urbanizar una zona de este suelo y de esta tierra que ha permitido descomprimir situaciones en otros lugares de la ciudad. Así que la idea es continuar con esto, trabajar en forma organizada, en forma articulada, no generar inconvenientes e ir pensando en la ciudad para adelante.